¿Quién me puso a mí, a esta tía en la cama? No, no, para, 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 para. Ya lo sé, mi ex, para seguir jodiendome la vida. ¿Qué pasó? No fue mi novia porque se enteró de la verdad. Resultó ser un flor de pelotudo. La fraternidad era una intuición que había tenido Charles de Foucault de que el cristianismo tenía que volver a las raíces para ser creíble. Y proponía la creación de comunidades pequeñas en medio de las masas que no se propusieran hacer proselitismo religioso, sino compartir con los pobres. Cuando terminó la guerra, intenté empezar mi vida de cero. Me casé, nació mi hijo, pero no pude. Me empecé a chupar, perdí el trabajo. Camilo, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Y vos qué haces por acá? Estoy viviendo acá. Ah, ¿te volviste? Sí. Mira, no sabía. ¿Qué pasa, te abandonaste? Puede ser. El gran tema es la discriminación. ¿Esa gente está discriminada por las leyes? Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos. Vamos a ir reclamando más nuestros derechos hasta hacernos una realidad. ¡Gracias!